¡Bienvenido a Fredinho! ¡Señoras o señores! ¡Una de las acciones! ¡Una de las categorías más futuras! ¡Una de la categoría! ¡Una carrera de los pilotos en los que se supone ser el veniente más principiante! ¡Pero realmente están en gran grande! ¡Así que todo el apoyo de Fredinho para la categoría! ¡Graciasedu. ¡Mate время de Estados Unidos con los que se supone ser el veniente más Mexico! ¡Muchísimas gracias! ¡Decimiento,ить instagram! ¿Cuál carrera tenemos en piso? AD3 a premiación. Cincuentos a opera, sesenta y cinco y ochenta y cinco también. Los que ya corrieron dos office. A premiación al podio. con sus votos apreciar al podio con sus votos por favor tenemos pues en la pista la categoría M3 que serían los más novatos de todo en el que hoy serían los más los que apenas comienzan dentro del ambiente del multinacional así es el resto del mundo ya son los que todavía tienen menos experiencia o menos técnica o menos psicología por eso tendremos que hablar de la mayoría de los que